¿Qué es el gobierno de la salud pública? ¿Qué es el gobierno de la salud pública? O pasar incluso los vehículos por un espacio especial que tenía agua con algunos ingredientes para evitar la propagación de la enfermedad en ese momento. Ahora no sé lo que va a hacer el ministerio, pero la nota que emitieron ayer, que es una demostración de preocupación, reaccionaron a tiempo. Sí. Y fue la Junta Directiva que emitió el comunicado sin firma, pero para darle tranquilidad a la población diciendo si estamos conscientes del anuncio o de lo que se está anunciando que se está dando en Haití. Aquí en República Dominicana estamos preparados para si eso llegara poder atender rápida y adecuadamente el problema que dice la sociedad dominicana de dermatología. Y eso pienso que de alguna manera generó algún tipo de tranquilidad porque estamos hablando del rector de la salud pública, que es el caso del ministerio, que da unas declaraciones ayer en la tarde frente al creciente rumor de que eso pudiera estar entrando a República Dominicana. Y posteriormente la sociedad especializada médica en el tema emite ese comunicado. Me gustó, creo que se actuó de manera oportuna para darle tranquilidad a la gente frente a lo que eso estaba generando ya ayer. Y no es que nos preocupe hoy, pero ya sabemos que la autoridad está sobre el tema. Hay que dar las informaciones constantemente, Dani, porque esto de alguna manera nos hace pensar en el turismo, ¿verdad? Somos destino turístico. Entonces, así como tan fácilmente un ciudadano haitiano puede moverse y establecerse al extremo oeste de la isla, puede moverse fácilmente, ese cordón sanitario, como le llamen, ese protocolo sanitario debe realmente operar y ser eficiente. Porque si a la pandemia de la COVID-19 le hemos un poco vencido en las cuestiones fundamentales para que el turismo en República Dominicana haya continuado operando con la eficiencia y el nivel hasta de reconocimiento mundial, pues ahora que no venga una cuestión que pudiéramos, no se puede minimizar, pudiéramos quizás descuidarnos, eso es una sarna. No, no, no. Hay que poner la atención y todo el que tenga responsabilidad de vigilancia en la frontera, acogerse al mandato de la autoridad sanitaria que tiene que ver con estos asuntos, para que luego no estemos sofocados con una cuestión que a nivel internacional, incluso competidores, otros destinos turísticos en el área que sienten celo incluso, porque somos el principal destino en el Caribe, todavía seguimos siéndolo, nosotros debemos de cuidar la imagen para que ese tipo de información, por cualquier rumor que se establezca, hay que responder rápidamente la autoridad, así como se hace con el COVID, que se han establecido unos informes periódicos, boletines, con esto también hay que dar la información precisa de si no se ha recibido o no se ha detectado algún caso todavía, que se diga con la precisión necesaria y con alguien que como autoridad en el sector tenga la credibilidad, acompañado si es necesario, de la comunidad científica, en este caso los dermatólogos que tienen una sociedad organizada. Así es. Permítame, permítame, para la gente que, porque la prensa de hoy reseña lo del ministerio, pero quiero, para tranquilidad de la gente, quiero compartir algunos párrafos del comunicado que dio el Ministerio de Salud Pública ayer domingo por la tarde noche. Dice el Ministerio de Salud Pública lo siguiente, el Ministerio de Salud Pública informa que no ha recibido ninguna notificación nacional en el sistema de vigilancia de epidemiología, SINAVE, sobre una enfermedad cutánea sospechosa de origen desconocido que circula en el vecino país. Sin embargo, aclara que a través del Consulado Dominicano en la República de Haití, se recibió la información de aumento de casos de una infección cutánea que afecta a ciudadanos haitianos. Hasta el momento, la presentación clínica corresponde a la aparición de prurito intenso de predominio nocturno y ronchas y o lesiones lineales descamativas. Según la información, no se tiene confirmación del parásito causante de esta infección, pero las medidas para su control son las mismas que para la escabiosis, enfermedad endémica en el territorio haitiano, y que ha sido un problema de las autoridades de salud pública haitiana por más de tres años. En tanto, en nuestro país se activa la vigilancia sentinela en la zona de mayor riesgo y hacemos un llamado a la población a mantener la calma y estar atentos, ya que continuaremos con el compromiso de informar de manera precisa y oportuna sobre cualquier evento de interés que atente a la salud de los dominicanos. Me imagino yo que tuvo que ver el presidente de la república con esto. O sea, fíjense lo que informa el ministerio, a la gente que se esté tranquilo, porque el gobierno maneja 24-7 informaciones que pueden ser de alta sensibilidad y este tipo de cosas llegó a generar momentos de angustias ayer. Yo recibí varias llamadas de gente que me decía, antes de que esto se produjera, que qué información teníamos nosotros, periodistas, si el gobierno había activado algún plan, alguna medida como para garantizar que eso no va a entrar o que va a haber algún control en la frontera. Pues, un momento después de eso que comento, se produjo el comunicado. Claro, nosotros en la transmisión que hacíamos, también le pedíamos al ministerio algún tipo de reacción frente a esto. Posteriormente, se produjo la reacción del ministerio, y qué bueno. Gracias.